Te vas a enseñar a su corazón, que desde lo más profundo de ti, que el Señor, que no están cerca de ti. Que no estamos cerca de ti, que no puedes sentir tu presencia, sentir amor, sentir todo lo que soy. Que no seas solo, Señor, que es tu sangre, yo soy. Sé de ti, yo quiero enseñar. Sé de ti, yo quiero enseñar tu corazón, que aprende de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, que abriste tu corazón. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Quiero ser un reflejo de tu corazón, que abriste tu corazón, que abriste tu corazón, que abriste tu corazón, que abriste tu corazón. O quiero encargado por ti, yo quiero enseñar. No te vas a enseñar, si llaman, que abriste tu corazón, que abriste tu corazón. Quiero ser un efecto de tu amor, no te olvido, no quiero vivir, solo en tu lugar. Quiero ser un efecto de tu amor, no te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido. Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Reacción Respecable en razón Todo va a ser en el mundo Y me equivoco Voy a confiar en ti 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 No es solo No es solo ¡Gracias! ¡Max slowly in the wind! ¡Soy plain with me!